Bueno mis amigos y continuamos con más de Explosión TV y esta vez desde Moca, Puerto Rico y nos encontramos con nuestro amigo Dani Lorenzo y estamos desde un sitio bien especial que a mí me encanta este lugar desde Minitrucks Puerto Rico donde fabrican los famosos minicamiones Dani, saludo, bienvenido a Explosión TV háblanos de lo que es Minitrucks Puerto Rico y cómo comienza Bueno, Minitrucks Puerto Rico es donde fabricamos los minicamiones esto comienza, es una larga historia pero te la voy a resumir esto comienza, yo lo fabriqué para usarlo en mi casa de ahí en la fabricación pues yo lo hice para utilizarlo realmente yo jamás pensé estar aquí ni que tú me estuvieras entrevistando como siempre digo porque realmente yo lo hice con un propósito que era posarlo en mi casa pero al quedar funcional completamente salió de ser de mucho agrado entonces cogí lo que fue el concepto y pegué a trabajarlo para estar hoy día aquí y entonces pues ya estamos trabajándolo, haciéndolo ya más modificado y ahora pues con la intención del que lo quiera comprar, lo pueda comprar Comenzaste haciendo este tipo de vehículos en miniatura ¿Con qué vehículo en específico tú comenzaste? porque recuerdo cuando en las redes empezó que están construyendo unos vehículos, camiones en moca y empezaron a darle la promo y a pasar, ¿con qué tú comenzaste? Pues yo empecé con el mini digger, que eso fue lo primero que yo hice en un tractor de cortar grama ahí yo lo hice porque realmente tenía una necesidad en mi hogar que iba a ser una marquesina de 26 por 20 y preparé el digger para eso e inclusive hice la marquesina con él de ahí entonces cuando yo llenaba el otro tractor de cortar grama que le tenía el carretón que yo se lo llenaba a los muchachos porque cuando iban a la reversa se trancaban ¿verdad? entonces pues yo dije no, como yo creo con mangas hidráulicas también pues yo me lo llevo para el taller, lo pico, lo ensamblo, le pongo el carretón arriba le tiro el chasis y con un botón que sube y baje pero que ya en ese proceso es donde me voy a los niños y lo pegué a construir y ahí pues donde sale entonces lo que es el mini camión como tal exacto, pero el mini camión, pero tú comienzas así como lo estás explicando pero luego le diste forma, como vemos, utilizaste el body de un mag pero ese body para llevarlo a esa escala tuviste que trabajarlo un año y tres meses, de esos últimos siete meses eran desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche porque algo loco que tiene el concepto es que cuando tú ves que ya pega a coger forma te motivas tanto que miras el reloj, lo vuelvo y lo miraste y ya son bastante la noche porque te estás viviendo y ves que lo que tú estás haciendo está cogiendo vida yo lo identifico como Nachito porque cuando yo pequeño me sentaba en el balcón de casa de mi abuela y el Nachito pasaba con esos camiones así calados y por eso es que me voy con ese modelo como tal así que te dejaste llevar y como estamos viendo aquí es uno de ellos que está precioso y estás dándole unos retoques a él, está precioso, lo primero que nada pero sí, te fuiste al concepto escala real, sabes que tiene todo lo de un camión tumba funcionar todo algo que tiene la diferencia de nuestros inventos es que todo funciona yo tengo aire acondicionado, la tumba es subhidráulica tiene cámara de reversa, el tordo recoge eléctrico, bocina de aire, en fin todo funcional pero de allí entonces ya vemos que ya va produciendo y entra la parte donde vas entonces a presentarlos al público ¿qué actividades has ido? pues mira nosotros hemos ido a muchas actividades, una de las más que nos ha tocado fue cuando fuimos a la parada puertorriqueña en Estados Unidos como tal hemos ido mucho profundo, aquí en Puerto Rico hemos ido, hemos estado en todos lados como yo digo no, no, pero ya hemos visto eso, que has participado y has llevado también la alegría porque quién no se vuelve loco al ver algo así en miniatura pero ya vemos que hemos estado caminando tras bastidores, tras cámaras aquí en el taller ya vemos que hay otros proyectos que ya están creciendo y ya está hasta solar hay proyectos que son solares, hablamos de eso sí, estamos trabajando lo que son las step-vans, ahora mismo pues ya se vendió, estamos terminando, construyendo la solar se está trabajando un producto solar, pues como yo digo a todo el mundo, los carros no empezaron con las bolsas de aire se fueron innovando y arreglando los errores, pero nosotros vamos en ese mismo camino, con los inventos en miniatura y ahora estamos trabajando lo que es el producto solar exacto, si alguna persona que se encuentra detrás de cámara ahora mismo allá en sus casas que están allá quieren saber más de Minitrucks, ¿dónde nos pueden conseguir? pues mira, nos pueden conseguir a través de Facebook Minitrucks Puerto Rico aquí lo pueden ver, le dan like a nuestra página, nos pueden escribir a través de la misma página o nos pueden llamar al 787-635-8464 quiere decir que si alguna persona que está viendo esto ahora mismo le interesa que se le construya a uno quiere decir que te llama, se pone de acuerdo, llegan al acuerdo como uno dice, económico de lo que el trabajo que ellos quieren y tú se lo trabajas seguro que sí, porque ahora mismo lo que estamos trabajando son las Step-Bank que es la que se están yendo para la calle, pero obviamente, como le explico a todo el que me llama esto es un producto 75% hecho a mano todavía, que eso tiene que ser bajo una lista de espera pero obviamente porque no es que estamos en una masa de producción, todavía no estamos a ese nivel quiere decir que todos los materiales, o sea, es todo fabricado aquí en Homemade completamente eso hemos visto que tiene las maquinarias necesarias para hacer los cortes pero casi todo el gesto de trabajo es moldeados y Homemade Homemade, y que quiero declarar, yo empecé en una marquesina hoy estamos aquí exactamente, eso mismo, y aquí sí se han hecho un par de actividades que yo logré sí, sí, sí que ahí fue las primeras presentaciones que hiciste también así que nada, para nuestro público de Explosión TV así que mis amigos, vamos a continuar con más de Explosión TV y hoy directamente desde Moca, desde Minitrucks, Puerto Rico así que adelante con los compañeros y continuamos con más de Explosión TV yo 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 Gracias.